Amor 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 Eres mi amor, entonces desde hoy Ya no te amaré, a ti solo de querer No te voy cumplir, si así lo quieres tú Comenzaré ahora No te voy cumplir, si así lo quieres tú No te voy dejando así, amor perdona No te voy cumplir, si así lo quieres tú Ya no te amaré, a ti solo de querer No te voy cumplir, si así lo quieres tú Comenzaré ahora